Te vamos a seguir apoyando, Pau. Sí, Pau. Gracias. Bye, Pau. Te vamos. Te vamos, Pau. Por favor, para Diego. Mi amigo, por favor. Diego, se llama Diego. Pau, un saludo para el club, por favor. Diego, Diego. Ay, qué linda eres. Un saludo para el club, Pau. Hola, amigos. Saludos para el club. Los quiero. Gracias por ser parte y por acompañarme. Los quiero. Gracias, Pau. Pau, ¿tres pasiones para cambiar? No traigo ni una mortesa de la vida de ayer. Esa, esa. Tu liga, Pau. No le hace tu liga. Gracias, preciosa. ¿Sí? Compartan. ¿Sí, da? A ver, yo. Muchas gracias, Pau. Gracias, chichas. Pau, puedo poner rápido mi cara al lado de ti para una foto, por favor. Pau, nada más mi cara al lado de la tuya para una foto rapidísimo. No, 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 no. Bueno, así, así nada más. Uy, una. Dos. Muchas gracias. Chao. Gracias por el cede, señor. Gracias. Muchas gracias. ¡Gracias!